El Proyecto Libro Azul fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue el segundo renacimiento de este tipo de estudio, comenzado en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969. El objetivo del Proyecto Libro Azul era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional. Se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes ovnis. Este ha sido el último proyecto de la USAF relacionado con ovnis que se haya hecho público hasta ahora. El historiador aficionado John Greenwald ha invertido cerca de dos décadas solicitándole al gobierno de USA información desclasificada sobre los objetos voladores no identificados mejor conocido como ovnis. Recientemente publicó más de 100.000 páginas de documentos e investigaciones internas de la Fuerza Aérea Estadounidense sobre ovnis. Te contamos cuáles son las cinco cosas que hay que saber sobre el Proyecto Libro Azul. El editor de la revista Open Mind dice o cuenta que el muy respetado hombre de negocios y piloto Kenneth Arnold estaba volando sobre el estado de Washington cuando vio varios objetos voladores no identificados. Arnold describió luego el evento como platillos que saltaban. Así que los medios empezaron a llamarlos platillos voladores. Este incidente de alto perfil junto con varios otros incluyendo un aterrizaje de un supuesto ovni en Roswey, Nuevo México, el mismo año llevó a la Fuerza Aérea a crear un organismo de investigación. Número 2. El proyecto fue creado en un momento de incertidumbre pública. Fundado después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto tenía la intención de detener la propagación de inquietud pública sobre un número creciente de avistamientos de ovnis reportados, incluyendo algunos sobre la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos. Había mucha histeria entre el público y en esa época eso era una amenaza para los militares y el gobierno, dice Gringol, no importaba si los ovnis eran extraterrestres o no, estaban causando pánico. Así que el gobierno tenía que calmar los nervios de todo el mundo. Aunque hoy el tema de los ovnis es frecuente de bromas, en los cuarentas y cincuentas era tema de discusión en los niveles superiores del gobierno estadounidense. El proyecto fue cerrado oficialmente en 1969. El punto número 3. Muchos de los casos aparecen abiertos y luego cerrados. Aunque muchas fuentes creíbles, desde admirantes de la Armada hasta pilotos civiles y militares, reportaron haber visto ovnis, la mayoría de los casos investigados por el proyecto fueron considerados causados por globos meteorológicos, gases de pantano, eventos meteorológicos e incluso inversiones de temperatura. En Seattle, en el estado de Washington, en abril de 1956, un testigo describió haber visto un objeto redondo y blanco, de la mitad del tamaño de la luna, dando vueltas y vueltas según los documentos. Los investigadores concluyeron que era un meteorito y cerró el caso. Como punto número 4 de los casos del proyecto Libro Azul, no son tan fáciles de explicar. De acuerdo con Gringo en Rojas, más de 700 de los casos consignados por el proyecto no pueden ser explicados en última instancia por los investigadores. Muchos de ellos tenían insuficiente información. Pero incluso algunos de los casos cerrados despiertan más preguntas que respuestas para los investigadores de ovnis. En uno de los ejemplos, en 1964, un oficial de policías en Socorro, Nuevo México, emprendió una persecución después de haber visto una extraña aeronave volando en el cielo. El oficial sí guió a la nave, a la que describió como una extraña insignia roja. Aquí a Antrinú, yo también la he visto. La vio aterrazar y vio que de ella salieron dos seres de tamaño de un niño. Eso yo no lo he visto. Dejó marcas de quemaduras evidentes sobre el terreno. El libro azul las etiquetó como inexplicables. Incluso después de todas estas décadas, todavía no lo pueden explicar, dice Gringo. Vamos al quinto y último punto. Hay todavía información para describir sobre la actividad ovni. Aunque Gringo ha acumulado gran cantidad de documentos del gobierno, dice que todavía hay muchos en los que él y el público no han accedido. A petición de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, liberó cientos de páginas con información, pero tan solo unas pocas palabras eren legibles en cada página explica. Otras entidades del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa, también hicieron investigaciones sobre ovnis que no han sido publicadas a nota Gringo. La mayoría de los casos registrados en el proyecto Libro Azul fueron desestimados por un comité de investigación independiente. Yo creo que el proyecto Libro Azul es simplemente la punta del iceberg, señala agregando que continuará solicitando más información al gobierno estadounidense. Hay secretos detrás, conspiraciones, y detrás hay escándalos todavía por salir, concluye Gringo. Siempre hay algo para ir detrás, ¿no creen amigos? Esto fue el Búnker del Vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!